Hola a todos, bienvenidos al canal otra vez En esta ocasión os traigo un pedido a Beauty Y vamos a empezar Bueno, en primer lugar me he cogido A ver la luz y esta vez Porque es que Este Aplicador Para diseños y brillantes Para las uñas de ese Hostia, es que esto refleja Dos cuarenta y nueve A ver Luego esta mascarilla De Montangene Y es radiante suave Y chispeante Es miel y Flor de la pasión Y uno Setenta y Nueve Y luego me he cogido Este glitter Para las uñas Que me creía que era mucho más grande Pero Bueno Noventa y nueve céntimos Ay, es que me pica el ojo A ver Luego me he cogido Este top coat de ese Así se Uh Uy, perdón, 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 perdón Que he movido la cámara Uy, que pena Este es Y luego esta máscara de pestañas Waterproof De Essen También El base azul Y Noventa y nueve céntimos A ver Seguimos Este Lipbal Que a mi me huele A A nube Y este me costó Uno cincuenta y nueve Luego esta este De Para la manicura francesa Que es Nude De Essen Este de aquí Que este también Creo que me ha costado No lo veo Así que yo que sé Bla, bla, bla Pues no tengo ni idea Multidimension Amos hasta aquí Noventa y nueve también Sí, 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 sí Luego, a ver ¿Cuál es este? De la colección Woodcraft De Essen Que es el número 4 Rosewood Hood Que es el 4 2.29 Seguimos 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 Este que es de la colección Cherry Blossom Gear Que es de Essen También Es el tono 2 My Little Kimono Y es este color Que es el mante de uñas También Luego A ver Es en Multidimension XXL Que es el tono Madre mía Yo es que ni siquiera Lo veo Es que ni siquiera lo veo Meckney Rocker O algo así Es que no lo veo Y este cuesta No lo encuentro 99 centimos También Y es de color A ver Es negro 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 Pero yo creo que esto es para No sé Bueno Da igual Luego De la colección Es en Breaking Down Parte 2 Me he cogido El 01 Este es un brillo De labios Alice Had a Vision Again Que sabéis Que es la hermana De Del protagonista Que ve el futuro Lo que va a pasar Y aquí Si lo veis Es un color Morado Morado Pero Da Brillo No es tan oscuro Como Sale Así que bueno Este me ha costado Este es el brillo De labios Que es el 01 A ver si lo encuentro De gloss 2,49 Luego me he cogido Tres esmaltes El primero Es el número 1 Jack of Protection Que es en color Azul Pero no sé Si se va a ver algo A ver Que lo pueda A ver si lo puedo abrir Es un azul oscuro Pero con glitter Y es Jack of Protection Luego el número Es que el número 2 No había El número 3 Que es Peace of Forever Que es este Dorado Tan bonito Valen igual Los 3 Así que bueno Y luego Este que es el 4 Que es Edward Love Y que es negro Con glitter Pero Con color Pues Glitter Pero lleva como De todos los colorines Glitter de colorines Y bueno Por último Me he cogido Los El shimmer power Que es el Tono 01 No hay más tonos Creo Pero bueno Yo lo digo 01 Bella Secret Entonces Es este Color Viene así El pack allí Y bueno Pues Este es más caro Creo 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 Este vale 349 Y el tono No sé si lo vais a ver Si quiera Porque con esta luz Es que Perdonadme por la luz Pero es que No puedo grabar En En otra hora Entonces pues Esto es lo que hay Este no tengo ya más luz O sea Bueno Y Por compra Superior a 25 euros Era No me acuerdo 25 euros Me parece que era Pues te regalaban Unos productos Y a mi en este caso Me ha tocado Este Que son uñas Que es de ese Postizas En rojo Con la manicura O sea Con la Francesa En Brillantina Y bueno Pues esto No sé yo Si le voy a dar Yo uso O no Lo dudo mucho Pero bueno Esto es un producto Luego también Me han regalado De ese Holographic De la colección Holographic El tono 4 Prismatic White Y es este color Y bueno Esto si Porque es un esmalte Y al menos esmalte Me encanta Luego de Prestige Que es La La primera cosa Que tengo De Prestige Este lápiz Bueno Este lápiz O Como queráis llamarlo Porque se puede llamar De muchas formas Bueno Es en este color Y yo no sé si es gris Si yo creo que es gris Pero es que no Según aprietes Bueno Y bueno Pues este es otro regalo Que me han hecho Que este es el Es que el tono No lo veo Entonces si Si lo viera Pues sabría Si es negro O si es Gris Pero es que no Es negro Porque Esto es negro Así que bueno Luego de Catrice Me han mandado También De regalo Este Cajal Duo Pero es de los Retractiles Por este lado Es Es así Ya de la puntita Y por este lado Es azul Azul Oscuro Y por el otro A ver Y por el otro Yo creo que es negro Y por el otro Negro De